Lo que estamos haciendo es haciendo una reactualización del Libro Blanco de la Defensa. El Libro Blanco de la Defensa es el libro donde está condensado todo lo que significa o todo lo que es la política de defensa de nuestro país. Transparenta fundamentalmente la política de defensa, están allí puestos los objetivos, las capacidades, la capacidad logística de cada una de las Fuerzas Armadas. Y en esta oportunidad no solamente estamos actualizando todo esto, sino que lo que estamos haciendo es incorporar las novedades que ha tenido la política de defensa como es esta especialización de lo que significa la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencia. Esto me parece que es una novedad y es importante porque la Presidenta cuando yo asumí como Ministro de Defensa jerarquizó el área, le dio el nivel de secretaría y bueno, me parece que eso ameritaba esta incorporación, digamos. Así que la verdad que contento con poder hacer este seminario aquí en Paraná que contemple este tipo de acciones. Ministro, usted va a ser precandidato a Presidente y viene a visitar la casa de otro precandidato, Urry Barri. Bueno, recién estuvimos con el Gobernador, tenemos una muy buena relación, la verdad que no solamente una muy buena relación, yo me siento compañero y amigo del Gobernador de la provincia de Entre Ríos, hemos compartido durante todos estos años de kirchnerismo y hemos estado, como digo yo, en los buenos momentos y en los más complicados también, hemos estado juntos. Así que para mí es un motivo de alegría poder compartir esta actividad con él. En el caso mío, bueno, ambos somos precandidatos, en el caso mío yo estoy planteando consolidar esta precandidatura, plantearla claramente como una candidatura que plantea la continuidad del proyecto que empezó el 25 de mayo del 2003, la continuidad de las principales políticas públicas, la permanencia de las principales políticas públicas que se diagramaron durante todo este tiempo, por todo lo que estamos invirtiendo en ciencia, tecnología y en educación, así que yo lo que veo es un horizonte importantísimo para nuestro país.